Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Tomando el Pulso, el programa que noche tras noche le presenta un análisis de altura sobre los temas más importantes en Puerto Rico de cara a los procesos electorales que ya comenzaron. Nuestro panel de hoy está compuesto por el representante Ángel Garis Rodríguez, por el Partido Nuevo Progresista, por el Partido Popular Democrático, la candidata a representante por el Distrito de San Juan, Sonia Pacheco, y por el Partido Independentista puertorriqueño, el co-coordinador del programa de gobierno, Luis Enrique Romero. Buenas noches a los tres. Buenas noches. A menos de 48 horas de que venciera el término para que se rindiera la planilla de contribución sobre ingresos, continúan saliendo a la luz aparentes trucos de los que se han valido los candidatos a la gobernación por los tres partidos políticos para evitar pagar grandes cantidades en contribuciones al erario. Desde gastos elevados en las oficinas, alegadas compras y ventas de propiedades, gastos de uniformes y casados que no viven con su cónyuge, son solo algunas de las herramientas utilizadas para enfrentar la llamada dolorosa. ¿Debe ser el código de rentas internas más riguroso para evitar estas vertientes favorecedoras para algunos? ¿O es esto el reflejo de lo que utiliza la mayoría de los contribuyentes para salir bien librados de la planilla? Sonia Pacheco. Definitivamente nosotros no estamos de acuerdo con la gente que quiere ocultar información, pero más en específico a aquellas personas que le mienten a este pueblo de Puerto Rico. En especial, nosotros estamos desde el día de ayer, radicamos una querella a ética gubernamental junto con otros compañeros del Partido Popular, pidiéndole que investiguen específicamente las planillas del señor gobernador. Un señor gobernador que se ha, mientras este pueblo de Puerto Rico, todos los puertorriqueños nos hemos empobrecido, él cada vez es más rico. Ha duplicado a dos millones el salario. ¿Cómo es posible cuando en Puerto Rico todos estamos pasando, en todas las familias, haciendo una composición de mejoras, cómo vamos a mejorar lo económico, cómo vamos a mejorar la forma y manera en que nos divertimos para poder ahorrar? Y el compañero, bendito, el compañero y ser humano puertorriqueño, nuestro querido gobernador, la primera familia puertorriqueña, sigue teniendo más ingresos. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien claros de cómo es que se radican las planillas, que esos anejos estén públicos para todo el mundo, y en especial que las medidas contributivas y especialmente todas y cada una de las leyes que sean aprobadas por el gobernador, no sean para satisfacer el bolsillo de él y de sus amigos. Sonia, más allá del Departamento de Hacienda o ética gubernamental, el presidente de su partido va a presentar en blanco y negro la planilla del 2001, que es la que, entre otras, es la que más irregularidades aparentemente ha demostrado. Bueno, nosotros entendemos que él va a tener en su día el foro correspondiente para aclarar cualquier duda que tenga sobre su planilla. ¿Y cuándo será en su día? Porque se lleva pidiendo hace mucho tiempo. Nosotros entendemos que él ya radicó su planilla en el 2001, que está disponible en el Internet para aquellas personas que la quieran ver, y cualquier otra duda que también la oposición constantemente tiene en contra de nuestro candidato, porque es bien fácil decir que le estamos tirando sombra al gobernador. Claro, cuando tú tienes el poder de contratar y tener al banco directo donde también tú trabajas a tu esposa, porque aquí no es cuestión del género, de que es la esposa de la que le estamos afectando, es cuestión de que haya sido la única familia puertorriqueña que ha dirigido este país desde la gobernación donde se ha enriquecido, más que cualquier otro gobernante, en la historia puertorriqueña. Nosotros tenemos que dar ejemplos. Bueno, mientras hay austeridad en todos los sentidos, nosotros también tenemos que hacerlo. Y Alejandro García Padilla, su meta principal en este momento es, ¿cuál? Mejorar todos los ingresos de todas las familias puertorriqueñas, y en particular estamos muy seguros que no va a ser de los que se va a llenar el bolsillo, como lo ha hecho el actual gobernador. ...de que ayer se solicitara, se suscitara una polémica por un costoso desayuno que se dio en un restaurante árabe de la zona metropolitana, en el que los donantes presuntamente compuestos por proveedores de salud, profesores universitarios e ingenieros de firmas pequeñas, pagaron 500 dólares para poder desayunar con el gobernador Luis Fortuño. Hoy se dio a conocer que el Partido Popular hará lo propio con un almuerzo en un restaurante del condado, en el que las entradas tendrán un costo de mil dólares. Aunque Fortuño aseguró que este tipo de actividad está cubierta por la Constitución como un ejercicio de libertad de expresión, y que la mayoría de los asistentes no eran contratistas del gobierno. Le preguntamos a usted si cree que se debe legislar para que las personas que participen en actividades de recaudación de fondos para partidos políticos o candidatos no puedan contratar con el gobierno central o municipal. Esto, fuimos a la calle a tomar el pulso. Eso estaba bien mal, por la sencilla razón de que hay intereses creados. ¿Entiendes? Cuando hay intereses creados, es problemático para el mismo pueblo. Lo que está mal es con el objetivo que se haga, ¿tú entiendes? Con la maldad, con lo que esa persona venga. ¿Entiendes? Porque acuérdate que si tú eres político, en cualquier calle política que tú estés, tú vas a ayudar al pueblo. ¿Entiendes? Pero tú sabes que cuando hacen ese tipo de cosas así, con algún tipo específico, es para comprar influencia. Eso no me dedique para hacer favor al pueblo. Bueno, yo le he hecho en los momentos, primero un favor al pueblo, pero ese favor le va a costar al pueblo 10, 15, 20 millones. Si no me dan trabajo, pues no voy a dar dinero ni nada para el estilo. No. No lo creo... No lo creo correcto para el pueblo. Sí, porque si los ayudan, pues es el deber de ellos ayudarlos después a ellos, ¿no? Porque para eso ellos trabajan con ellos. La pregunta queda sobre la mesa. ¿Se debe o no prohibir que estos donantes luego obtengan contratos con el gobierno? Bueno, sin importar las directrices del gobernador Luis Fortuño, la presidenta de la Cámara, Jennifer González, ya advirtió que continuará con sus planes de darles permanencia a empleados en puestos transitorios en el gobierno. Anunció que próximamente se iniciarán las vistas públicas de este proyecto sin prestar atención a aquellos que le han criticado su medida en momentos en que se hicieron miles de despidos por la Ley 7. Aunque defiende con uñas y dientes su propuesta y niega que la misma sea para asegurar el empleo por asuntos políticos, aún no ha podido explicar de dónde se obtendría el dinero para cubrir las plazas y dijo que el análisis le tocará a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. ¿Qué le parece a usted esto, Sonia Pacheco? Definitivamente ya saben que van a perder y tienen que atornillar a su gente en los puestos que le han creado a última hora. Muy triste y penoso para aquellas personas que por la Ley 7 perdieron el sustento de su hogar. No estamos a favor de una legislación en atropello a lo que es la democracia, a lo que son los procedimientos gubernamentales en los que pueda participar la gente y poder tomar la decisión más correcta de aquel funcionario que realmente puede hacer el trabajo. Nosotros no podemos estar favoreciendo a una persona porque llegó de tal partido a hacer un trabajo. Yo creo que es una falta de respeto también a la disciplina del partido, ya que su gobernador no está de acuerdo, pero estuvo de acuerdo sí en despedir a todos los puertorriqueños que por la Ley 7 actualmente están pasando. Yo creo que no se debe hacer y ninguna persona ni del Partido Nuevo Progresista debe de los representantes que están allí apoyar a la Presidenta de la Cámara en esta iniciativa que realmente lo que reafirma sin lugar a dudas es que es una politiquera, que es una persona que lo que quiere es hacer solamente valer el trabajo de la gente que le ha servido a ella políticamente. Basta ya de eso. No tenemos tiempo para nosotros estar haciendo trabajo político por ahí. Lo que hay que hacer es trabajo para buscar nuevos empleos, crear nuevas fuentes de ingresos para Puerto Rico y traer gente que necesite al servicio público y dar la milla extra como en Puerto Rico así lo necesita. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche. Amigos, y de este modo llegamos al final de esta edición tomando el pulso, pero recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la noche para un análisis de altura sobre los temas que a usted le interesan sobre la política actual de cara a las elecciones generales. Gracias por su sintonía. Que tengan todos buenas noches.